Se presentó, perdón, esta nota ante la Corte, que es básicamente solicitar la normalización del Consejo de la Magistratura, que es uno de los motivos por los cuales estamos inmersos en esta crisis institucional tan grave. Acá estamos en presencia de la expresión de un fallo que tiene que ver con una mafia judicial manejada por Héctor Mañeto, que ayer tres partes de ese circo, parte de esa mafia, dieron a conocer en la condena a Cristina Kirchner. La decisión que ella tomó no significa para nada que renuncie a sus convicciones ni a la conducción política, pero sí me parece que es un mensaje a todos nosotros como militantes que tenemos que asumir que la responsabilidad de la Argentina no es solo de ella, sino que también es de todos nosotros. Simplemente pensar lo que ha ocurrido ayer, que es un acto de un gran renunciamiento y fundamentalmente, por lo menos lo tomo yo así, un acto de traslado de responsabilidad hacia todos nosotros. Los ataques que tiene la política económica del Ministro Massa por parte de algunos sectores, claramente me parece que hoy estamos viendo que esto responde a una estrategia del jefe de esta mafia, que es Héctor Mañeto. Esto es una historia larga en la Argentina de persecución a dirigentes populares, ahora se los persigue a través de la estigmatización con los medios de comunicación, lo vimos en estos chats como al que se le opone, buscan la manera de hacerle notas y difamarlo, y a través del Poder Judicial con encarcelamiento y proscripción, que es lo que decidieron ayer, más que meter la presa, lo que el fallo simboliza es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Consejo de la Magistratura está parado, no funciona, y particularmente desde el 18 de noviembre que se vencieron los mandatos y había que renovarlos, todos los estamentos eligieron los nuevos representantes, el Congreso incluido, pero la Corte decidió no tomarles juramento y que no empiece a funcionar el Consejo. Para eso le pedimos una reunión a la Corte, queremos que funcione el Consejo de la Magistratura, que funcionen las instituciones, que se investigue y que se sancione a los delincuentes vestidos de magistrados.